¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo del Tomb Raider. Tenemos el Piolet Yatremont. Tenemos que escalar las montañitas. A ver, Piolet. Aquí, aquí no puedo usarlo. No. Aquí se puede usar el Piolet. Tenemos que llegar a lo alto de la base, a lo alto de la radio para emitir una señal. Una señal de radio para ver si nos puede rescatar alguien. Por favor, que nos rescate alguien a Larita. Y a todos nosotros. A ver, salto lateral. Ah, vale, vale. Que me tengo que me enganchar. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, explotar. Vale. ¿Qué tumba secreta? Aquí hay una tumba secreta. ¿Aquí? Ah, aquí, aquí hay una tumba secreta. Aquí está. A ver. Una tumba secreta. Vamos, Larita. A ver qué es lo que hay primero en la tumba. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay en la tumbita. Esqueletos. Pues a lo mejor este es el camino, ¿eh? No estoy muy seguro. Pero puede que sea este el camino, ¿eh? Incluso. A ver. ¿Dónde coño estamos yendo? Figuras doradas. Siervos de la reina del sol. ¡Guau! Pues esto es una tumba que habrá que hacer algo, pero lo vamos a hacer... Más adelante del juego, yo creo. Vamos a pasar de largo. Vamos a ir directamente a la misión. Esto lo haremos un poquito más tarde. Un pelín más tarde. Venga, salimos. Queremos subir arriba. Vamos a hacerlo, sí. Mejor un poquito más tarde. Vamos, Larita. Vamos, Larita. Vamos, salimos de aquí. Ajá. Instinto de supervivencia. Por aquí. Hay que subir. Sigue subiendo, Larita. Sigue subiendo, Larita. Sigue subiendo. Tararatata. A ver. Hostia, tengo que saltar ahí. No pasa nada. Ya. Bien, se consiguió enganchar sin ningún problema. ¿Has encontrado algo? No, nada. ¿Cómo? Nada. No hay nadie aquí arriba. Nadie llega nunca tan lejos. ¿Entonces qué? ¿O traemos al búnker? No, espera que pase el tormento. ¡Genial! ¡Está te alerta! ¡Vamos dentro! ¿Esto te alerta, Lara? No es una buena idea. Tenemos tiempo. Podemos descansar un rato. Seguro que luego nos ponen a recoger restos. ¿Ahora qué crees que la usan? ¿La Ike? ¿La torre de radio? A ver, Larita. ¿Por aquí? ¡No! Te caístes. Vamos, sigue subiendo. No hace falta que les mates. Vale, yo creía que les tenía que haber matado, pero no les he tenido que matar. Digo, ya verás, les tengo que matar. ¡Wow, wow, 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 wow! A ver... ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Lara! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Ahora, ¿me refieres? ¡Sanah! Todavía la estamos buscando Bien, voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de rato ¿Algún consejo? Oye, Lara, tienes que buscar la consola de comunicaciones Tienes como un conjunto de jornaditas al interés Vale, la aviso cuando la encuentre Vale No tenéis por qué hacer esto Hijos de puta Vamos Eh, ¿por qué? Cabronazo Hostias, ahora sí me ha quemado A quemarse ¿Por qué haces esto, tío? Es que por esto Ahora te pasa esto por eso A ver, hace falta fuego para encender eso Vale, el fuego está aquí Vamos a encenderlo Cae la cajita Como siempre ¿Por dónde coño se tendrá que... Se estará metiendo esta tía? Esto me da mal a explicar Descansa ahí Y se va a poner a ver el vídeo de nuevo ahora Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico Ahora, Alex Tiene pinta de ser un problema eléctrico ¿Tú crees? Oye Vaya ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Muy guapa Sí, es Lisa Es mi hija Tiene 14 años Y es más lista que tú Debe de haber salido al padre No le des todo el mérito Y... vale Voy a mirar esto Debe ser eléctrico Salido el padre Qué bueno Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche Eh, Grimm Hay que cerrar las escotillas Ahora estoy contigo Estaba en el lago Y esta cosa sale del agua Y se acerca hacia mí Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow Te saca de apuros nueve de cada diez veces No dormí en una semana Y desde entonces No he bebido ni una gota Nos vemos en la cena ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 3 A acción Bien Agárralo con fuerza Y ábrele la tripa así Vale, lo tienes Por Dios, corta ¡Corta! ¡Corta! Corta ¿Va a volver? Voy a por él Un arqueólogo Un arqueólogo de fama mundial Yo descubro Especies raras de peces No mato a especies raras de peces Solo es un pez No pasa nada Ya sé que solo es un pez Todo va a ir bien Estos malditos reality shows Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam No hacer la cena No te ofendas, Jonah Es lo que quiere el público, Doctor Whitman Ya lo sabes Así que hasta que encontremos lo que buscamos Necesitamos esto Venga desde arriba ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 4 A acción Bien Ahora agárralo con fuerza Y ábrele la tripa Así He estudiado tanto las cartas de navegación Que me las sé de memoria Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón Me acuerdo cuando encontraste eso en una excavación Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos Tenía cinco años Fue mi primer hallazgo Sí Tienes un gran instinto Debes confiar más en él Eso debería siempre mi padre Era un hombre que confiaba en su instinto Para bien, no para mal Estaría muy orgulloso de ti, Lara Nos acercamos a la tormenta Bueno Pase lo que pase Lo superaremos Es que es de locos Es de locos Meterse ahí en la tormenta A ver Vamos a ver Que podemos Instinto Tengo para uno A ver O sea que conseguirá munición adicional de Juli y bolsillos Vale A ver Vale Pues vamos a ponernos la de los animales La de los animales Saquear animales Supervivencia Y ahora vamos a ver si podemos mejorar ya el arma Doscientos treinta Arco A ver Acuera Vale Vale El arco sí La pistola A ver si nos deja adquirir Esto que es buscar tres pistas de pistola A ver Aumenta la capacidad de cargador Vamos a mejorar esto Para la precisión Con la pistola Precisión con la pistola Más precisión A ver A donde tenemos que ir ahora Espérate Que hay malos Por aquí Pero no sé Donde están Por aquí no puedo ir No puedo subir Hostias Es que hay focos Y hay de todo aquí Dios En todo el cabezón Que le he metido Dios Como les mato Eh Vamos a ver Que aquí había algo en el cadáver Ahí estamos Dispara la cabeza Hostias Me ha visto el foco Hola chaval En serio En serio En serio Tío Espérate un momento Espérate Ven aquí A tomar por culo Experiencia Restos Guau 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 Es que se arma Hay que pasar Pasa 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 Nada Ahí está Joder 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 Donde hay más Muere A quemarse A quemarse Vale Tenemos balas 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 Ya Hostias Lara Macho Una especie De contenedor ¿Quién ha dejado esto? Una especie De contenedor Hay que seguir subiendo Lo que no sé Por donde Creo que es por aquí A ver Si Por aquí Por aquí es Vámonos ¿Y qué le vas a hacer Si está helada? Nada A ver ¿Qué es lo que pasa? Vale Por aquí Pongo de las ratas Flipa Joder Qué susto Me ha dado Creía que había aquí Un tío o algo ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Por culo Joder Estaba a huevo Eso Para dispararle Así Estaba A huevo A ver Larita Si hay algo Por aquí Nada No hay nada Seguimos adelante En la montaña En las cloacas De la montaña A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale Vale ya tengo para mejorar el arma En el campamento Pero hay que ir hasta un campamento Ese cristal parece frágil Ese cristal parece frágil Pero no Qué cabrona Dice Este cristal parece frágil Creo que estamos a puntito Eh De A ver Mierda ¿Y ahora? A ver Si hay por aquí algo Para coger o algo Pues no 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 A ver Larita ¿Por dónde es? ¿Qué tienes que hacer? Ese cristal parece frágil Aquí 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 Vamos Larita No tienes Escapatoria Intrusa ¿Qué demonios? Ahora voy a ver Cómo puedes ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá 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 Con el gas ¿Dónde está quejándose? Hostia Hostia Que pepino de arma Ni de coña Te voy a matar Tú flipas No le voy a matar No le voy a matar No le voy a matar O le matamos A tomar por culo Espera Vamos a ver si tiene algo Hostia Un John ¿Dónde está? Sonido ¿Dónde está? Se puede Escapita ¡Que bueno, macho! ¡Toma! Vaya, hijo de fruta, no hay nadie más, ya está, ¿no? Experiencia, experiencia, campamento base, vamos a forjar un arma Una habilidad Una habilidad, a ver, ¿esta busca fondo en las cajas ministro? Vale Está claro que en la isla vive gente, y que están organizados, matan y reclutan, pero, ¿por qué? Son una especie de secta, ¿la secta de qué? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? A ver, fusil, el fusil, a ver, a ver, a ver, a ver, 15 balas, mulata Vale, vamos a esperarnos un poquito, porque tenemos todavía poco, y así mejoramos el retroceso, yo creo que va a ser lo mejor Mejorar el retroceso Así que nada gente, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, como siempre, recordad, votadlo, like, favoritos, como siempre os digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Seguidme en Twitter, Facebook, en la descripción lo tenéis todo Y un saludito, y hasta la próxima ¡Chao!